Y anoche también se vivió un momento sin precedentes. El grito, que es un intercambio entre quien gobierna y los ciudadanos, se llevó a cabo frente a una plancha del Zócalo totalmente vacía. Sin la verbena popular de todos los años, la Plaza de la Constitución lucía un diseño de luces LED que formaban el mapa del país y una llama a la que se bautizó como la Llama de la Esperanza. A las 11 de la noche, el presidente López Obrador, acompañado de su esposa, dio el grito. Le respondieron 19 integrantes de la banda de música y coro del Ejército Mexicano. La arenga incluyó algunas novedades. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!